Música 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 Ustedes son así mal agradecidas y pipetas. Uno les da la limpo y ahora se la da de prisa. Sabiendo que yo fue el primero que te puso teta. Dice que estoy pelante, regaleas una careta. Dame mi moto, me mi carro, me mi licua, me mi teta. Ustedes son así mal agradecidas y pipetas. Mami, yo quiero casarme contigo. Antes que ella dijo que me quiero casar. Mami, espere si verás, yo se lo juro. Quiero avisar todo cuando estás detrás de uno. Mami, yo quiero casarme contigo. Antes que ella dijo que me quiero casar. Mami, espere si verás, yo se lo juro. Eso dicen todos cuando están detrás de uno. A mí me la pasaron que usted está pelado. Y el que está pelado, está pelado. Jesse Blink, Carolina, Michelle, los más polémicos, Jason Les, Christopher, Tony Ángel Pei, Cazadores, Mr. Jackson. ¡Pirujano! Piso su foto con la pista. Así que no le vamos a pagar. Coja su lancha ahí. Péguela. Coja su lancha ahí. Y el que está pelado, está pelado. Péguela. 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 Péguela.